Pikes de Usain Bolt, ahí tú tienes el autografiado para que vean que sí está ahí la firma de Usain Bolt, así que ¿cómo pueden participar los mayores de edad para esta promoción? Qué bueno que aclaras lo de mayores de edad, pero bueno, como nos lo hemos estado diciendo a lo largo de esta semana, le vamos a estar... Ahí está, ahí está, perfecto, listo. Le hemos estado dando a este seguimiento, solo tienes que seguir a las cuentas de Fox Sports México, Agenda Fox Sports, por supuesto, y Arroba Puma México. Tienes que utilizar el hashtag SpikesVolt en Agenda, que lo pueden estar viendo en pantalla, además de haber dado retweet a ese tweet que también lo estaremos viendo en pantalla, y responder correctamente en un solo tweet las tres preguntas que se lanzarán durante la semana, el día de la pregunta final. Hoy les vamos a estar lanzando la segunda pregunta, así que Fer, ¿quieres decir? ¿Cuál es la segunda pregunta? Mejor dímela tú. Bueno, ahí les va. La segunda pregunta es, ¿cuál es el récord en la especialidad de 100 metros de Usain Bolt? ¿La vuelvo a repetir? No digas, pero hazle como Messi, hazle como Messi. Se las voy a volver a decir para que estén atentos. ¿Cuál es el récord en la especialidad de 100 metros de Usain Bolt? No la puedo contestar, ¿verdad? Acuérdate, es para mayores de edad. Bueno, pero lo que sí podemos contestar es la primera cita en la agenda del día de hoy, ¿no? Me encanta. Bueno, pues vamos a contestar la primera cita en la agenda que tenemos.